No te metas con las chichonas, güey, no te metas con las chichonas de KTP, carral, sniper, güey, gracias, Dios, gracias, Dios, ¿qué onda, mi billa? Saca las racas con raid, jalo, país, jalo, güey, es morenazo, espérate, güey, te va a cargar la verga, ah, 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 tómala, güey, tómala, güey, eh, Te la mando al patrón, no mames, por favor, que se muera, no, me lleva la verga, me había chingado a los dos, güey, me lleva, güey, me había chingado a los dos y me maté yo, güey, ¿cómo? No sé, güey, raza, no voy a aterrizar aquí porque voy a morir, voy a aterrizar acá, güey, que muy probablemente también haya un teammate, ¿no? Pero vamos a ver, güey, ok, hay un brother, hay un brother que habla español, güey, Salas al otro lado, salas al otro lado, güey, va Vamos a ver, vamos a ver Espérense, pilazos No mames, es una mierda Ay, güey Shimmy carnal Shimmy carnal Un poco shimmy carnal ¿A poco shimmy perro, eh? Cállamelo, vergasos, papi Porque ahorita le va a hacer falta Le va a hacer falta cagada para salpicar, eh, mi niño Así que póngase, me vi en pilas, eh, carnal ¡A la verga! Son crazy estos güeyes, güey No manches, que eres billa No, Dani, no Yo no soy billa, yo soy da olio, pendejo A ver, pa, me deja, chicos, estás en stream No, papi Yo no soy en stream Yo no hago stream Ah, qué onda, mi milla ¿A qué hora se va a hacer el colabi, la niu? Voy y llegas Pues ya le di cuenta a tu amiguito Lo siento, perra No, yo ando solo, papi Tú también andas solo, yo también, nene Y seguimos equipo, soy yo Soy yo, soy yo ¿Tú eres el árbol? ¿Tú eres el árbol, amiguito? No manches, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, perra? Repórtate ¿Tu mamá, tu mamá? ¿Tu mamá? No creo, eh, pa' mí Tienes a tu madre, pendejo Dani Flow, ven, güey, ven, güey, ven, güey Si, si te ganas ¿Tú no? ¿Los subes a TikTok, pa? Eh... No lo sé Pero a mí nadie me gana, Dani Flow Ese es el... ¡Puncha! ¡Eres tú, eres tú! No, eso no eres tú, gordito Ese soy yo, ese soy yo ¿Dónde estás? No, pero ya lo maté ¡Ya maté al brother! Eh, ¿estás arriba? ¡No te veo, gordo! ¡Tienes a tu madre, gordo! No debiste decir eso, eh, tontito Lo siento, mami Lo siento, mami Yo no dejo vivir a las chuletonas ¡Dani Flow soy yo! ¡Dani Flow soy yo! ¡Espera, espera! ¡Espera, pita, soy yo! ¡No mames! ¡Son unos marihuanos, Dani Flow! ¡Tienes a tu madre, tontito! ¡Ah, la chingada! ¡Tu pinche amiguito, gringo! ¡Ah, ah, ah! Me lo chingué, Dani Flow Estoy abajo, estoy abajo, Dani Flow Dame, dame Es que no sé Ven Tengo una skin de... Tengo una skin de oro de ranked Para que no lo mates Ok, ok, ok Eh, yo tengo un gatito Soy una gatita traviesa Vale Dame Voy para arriba, eh Vale, dale, dale, dale Aquí lo veo ¿Los dos saquitas? ¡Ah, sí, sí! ¡Dani Flow! ¡Dani Flow, estamos igual solos, eh! ¡Somos contra el mundo! ¡Solo dos! ¡Oh! ¡Dios mío! Ten cuidado, eh Ten cuidado, Dani Flow Vámonos a la mierda Son unas perras, Trayhard Vamos, vamos ¿Cómo te llama Dani Flow? ¿Cómo te llama Dani Flow? ¿Yo? Sí Dani Flow ¡Oh! A ver, cántate una A ver si eres Dani Flow ¡Oh! ¡Sí, eres el venanero! Vente, vente, vente Te sigo, te sigo, papi Vamos a ganar la partida, ¿no? Let's go, papi Por las chichonas, güey Si ganamos, te invito a la de 1500 ¡Ufa, qué ufa! ¿Por qué una de 1500 cuando puedes agarrar tres de 500? ¡Ojo! ¡Guardia! ¡No! ¡Ah, N2, 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 N2 Yo, yo quiero las abros, yo quiero las abros Vamos con mis clímenos Ok, ok Ah, bueno, déjelas quito mejor No, déjelas ahí ¡No! Voy por mi lado, baby Voy por mi lado, baby ¿Cómo, no? Ah, pues yo también tengo vado Déjame ir por mi Dale, papi, dale, papi Oh, no, mejor Ten, ten para ti que te lo regalo ¡Ay, ay, ay, baby! Eres mi único amigo ¡Dani Flow! Me encueraron, me encueraron, Danny Flow Estoy encueradísimo, eh Estoy desnudo, eh ¡Estoy en pelotas, Danny Flow! ¡Estoy en pelotas! Eres salvado, eres salvado ¡Oh, oh, oh! ¡Reggaeton, champán! ¡Chapa, pam, pam, pam! ¡Oh! ¡Sí, perra! No nos le van a faltar, eh, culerito ¿Eres tú, Danny Flow? No eres tú, Danny Flow ¡Ah, perdón, perdón! ¡Píjate, me desconecté! Lo maté, lo maté, lo maté ¡Ay, shit, Danny Flow, eh! Esta mierda es nuestra Esto es nuestra, esto es nuestra Vi tu nombre y pensé que no eres tú Ya, perdí, vi el stream y dije ¡No, machi! Estoy temblando, te lo juro ¿Estás temblando? ¡No, no temble, no temble! ¡No temble, amiguito! Chado, wey, chado, wey Es la banda, Danny Flow Es la banda, Danny Flow Se gana, eh Se gana esta mierda, wey Ok, ok, ok Podemos agarrar Bonte Y ir a buscar a una sabrosa, eh Va, va, me parece buena idea Va, eh, lo tenemos abajo ¿Pero dónde está el Bonte? Eh, abajo Está abajo ¿Y por dónde se entra? ¿Pero por acá? No, según yo Aquí, ahí está Aquí, allá te vi Una gatita que le gusta el mamón Oh, si eres el verdadero, Danny Flow Oye, esta madre está bugueada, ¿no? Eh, sí, vaya que sí Oh, hay una zorra, eh Escuché una torrita, eh Ten cuidado Sí, bueno, yo también Vente, creo que está de este lado Vamos por esas zorras Escucho a alguien Ya te vi, Rosita Ya te vi, Rosita Voy a ir a por ti, zorrita ¡Ya vi, perra! ¡Oh! Ah, tenía todo preparado, eh, perra Güey ¡Qué rata, güey! ¡Damn, bro! Vale, 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 vale Yo te voy a ver del culo, nene ¡Ese, merga, güey! Debes espantarse Será mejor que te escondas, eh, Rosita ¡Hijo de su puta madre! ¡Yaa! ¡Oh! ¡Ay! ¡Eres una campera, eh! ¡Eres una campera! ¡Damn, bro! ¡Damn, bro! ¡Qué zorra, güey! Nunca me había tocado con un botan ¡Zorra, güey! ¡Raza! ¡Dem, güey! ¡Complicado! ¡Danny Flow! ¡Hola, hola, hola! ¿Dónde estás, güey? Tenemos que encuilar a esos chicos de puta, eh Son unas perras sucias Estoy, estoy ahí por el dron Yo estoy en la, en el, en la trajinera ¿En dónde? ¡En la trajinera, en la trajinera! Eh, ¿dónde está Danny Flow, en el dron? ¡Danny Flow! ¡Las vas a pagar, Rosa Melano! La vas a pagar, papi, eh No me gustó esa mina ¡Ah, te llamas Noel! Como el papá del Noel, eh Te tengo un regalito, papi Ah, no, soy de las minas Pero aquí andamos Ah, ok, bueno Entonces me caes bien Y, ya te vi Ah, va, asómate Ah, a ver, asómate tú Hola, ah, mira A ver, otra vez A ver, otra vez Hola Ahí, hola, hola ¿Dónde andas, pa' dónde andas? Eh, estoy en el, en la, en la casa del, del, de la lupa Ah, voy, pa' no disparar, eh Creo que estoy hasta arriba, ¿no? Sí, sí Tenemos que encuilarlo, eh Es el vato de las minas Son los vatos que nos mataron, eh ¡Es gordo! ¡Noel! ¡No, Noel! ¡No lo hagas, Noel! ¡No lo hagas! Noel, Noel es un hijo de puta, güey Tengo que matarlo, güey Mierda, güey Tengo que, tengo que vengarme, chat A ver si ven a Dani Flow, güey Ven a Dani Flow, güey No lo veo Dani Flow Última oportunidad, güey ¡DANI FLOW! ¡DANI FLOW! ¡DANI FLOW! Tenemos que encuilarlo, tenemos que encuilarlo Tenemos que hacer algo, eh, Dani No me puedo ir sin encuilarlo Let's go, baby, eh Vamos a planearlo bien, carnal Vamos a planearlo bien Esto es personal Esto es personal No, aquí está, aquí está, aquí, está aquí Es la perra, ¿verdad? ¿Es la perra del Noel? ¡Muy! Hija de su puta madre Está aquí, está aquí campeándola ¿Y se fue, vea? Ya, ya cayó Se cayó, cayó, cayó ¿Podemos ir por nuestras armas, crees? Podemos intentarlo, nene Confiando, confiando en Dios ¡Muy! Acá, güey, te la solté, está ahí Sí ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí están las armas, las armas Sí, 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 sí ¡Ah! ¡Déjame! ¡Está, güey! ¡Está, güey! Ahí enfrente, eh ¡Lo pagarás, Noel! Sí, ¿verdad? No me gustó lo que hiciste, Noel ¿A ver, ch? ¿Y salen de enfrente? De ahí, de 208 Ahí está, electrocutándose Ay, Pedrín, no me electrocutaste, Pedrito ¡Te lo dije, Noel! Oh, no es Noel, 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 ¿eh? ¿Están de abajo? Sí, güey, sí, güey Asómate, perra, una vez más, ¿eh? Puta madre Asómate una vez más, eh, perra ¡Pum! ¡Cántate! Asómate, que no te voy a revivir, güey Ya, voy ya Ni te asomes, ¿eh, putita? ¡Vente! ¡No! ¡Dani Flow! ¡Dani Flow! Sí, ya se murió todo a mí ¡Eres una maldita! ¿Y ahora? Eres una maldita zorra, ¿eh? ¡Pum! 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 ¡No, eh! No debiste haber hecho eso, zorrita, ¿eh? Despertaste en un trencito de este crack ¿Qué? Sí, no te trabes, no te trabes ¡Ey, ey! Respira, respira Ahorita me matas Estamos de chill, tranquilo ¡No, vete a la mierda! ¡De chill la mierda, eh! ¡Yo no vengo de chill! Es una combinación como de varios personajes, ¿no? Ajá, sí, sí, sí No tiene personalidad Sí, carnal ¿Sabes quién tiene menos personalidad? Tu jefa, papi ¡Je, je, 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 je! ¿Quién? A ver Son dos, ¿eh? ¡Hello! ¿Un muerto o no? A ver, no dejes que eso Vamos a parar bien Vamos a parar bien Venga, va Tienen que venir, tienen que venir Toma algo de, güey Pi... No hay carterín ¡Ah! ¡Nijo de su puta madre! ¡Ah! 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 ¿En qué? Ah, yo acá, ¿eh? Cuidado Sí Ahí hay gente ¿De una? ¿De a una? Bueno, es de otro Subo Es de otro ¿Qué? ¿De algo? No No importa Nos quedan, güey No sé en dónde Aquí está abajo Lo vi corriendo, eh Se fue a dar la vuelta Ah, joder Nosotros ¿No te sobra uno? Mira Excelente Y ahorita Bueno, no es dinámica Veo aquí En ambas tengo Sorpresa ¿Explotó? No sé, sí, creo que sí No, 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 la reventé a ese güey Esas no explotan Por sí solas, no No hay que doradita Ah, perfecto No está curando, eh No, no, la reventé a ese güey No, no, la reventé a ese güey ¡Aaah! ¡A huevo! ¡Ahí está tu puta personalidad! ¡Cana de mi verga! ¡Tómala! ¡Tómala, perro! ¡Tómala, pinche perro! ¡Tómala, pinche perro! ¡A chingar a su madre! ¡A chuparla, perro! ¡A chingar a su puta madre, güey! ¡A la mierda! ¡A la mierda, putas ratas, güey! ¡Solo con minas, güey! ¡Bichas desgraciados, chingan a su madre! ¡Noel, me las pelas!